Buenas, buenas, muchachitos de YouTube. Aquí FDXX58 trayendo un nuevo video. En este caso, el set de Rionosuke Akutawa. Es un set interesante para hacer de 3 estrellas, así que vayamos a ello. Estigma Top. Gana un 20% de daño físico cuerpo a cuerpo, lo que sería mili. Estigma Medio. Con cada aumento en el contador de combo, gana un 5% de crítico. Máxima bonificación 25%. Estigma Bot. Con cada aumento del contador de combo, gana 2% de velocidad de ataque. Máxima bonificación 10%. Bonificación por tener dos piezas del set. Recibe un escudo al entrar al campo de batalla que pueda absorber un daño equivalente al 15% de la vida máxima del personaje. Un máximo que puede ser hasta 1800. Mientras el escudo está activo, gana un 40% de daño crítico. Si el escudo se rompe, se reactivará después de 15 segundos. Bonificación de 3 piezas. Los ataques cuerpo a cuerpo ganan un multiplicador de 20% de daño total. La verdad que estas bonificaciones que dan son bastante buenas, más que nada para hacer un set de 3 estrellas. Y que se puede conseguir en el Extra Stage. ¿Valkirias a las cuales le podría servir este set? Principalmente las bonificaciones son de daño físico, así que en sí a cualquiera que haga daño físico le serviría. El tema es que tenemos un limitante en la top que tiene que ser cuerpo a cuerpo. Así que ahí si quieren usar la top tendría que considerar ese punto. Por eso más que nada recomendé a Miko, Nice Queer, o sea Fujua Criatura, Mei Criatura y puse uno que todavía no sale en el global que es Rita, la cual también es mili y de rango físico. O sea, ataca cuerpo a cuerpo. Daño físico. Y me pareció bastante interesante porque como pueden aprovechar la bonificación de crítico, en especial con Miko. Miko es ese dash que da cuando después de que pega los pétalos a Sakura y está como esa llama dentro del personaje. No me acuerdo el nombre específicamente de la habilidad esa. Hacen el dash que los atraviesa y les pega un crítico. O al menos si tienen una buena probabilidad de crítico les hace bastante daño. Muy bueno para matar bosses. Entonces es alguien que pueden aprovechar tanto la estigma top como toda la bonificación del set. Y pasa algo muy similar con Shadow Dash que también es cuerpo a cuerpo de daño mili. Pueden aprovechar tanto top como bot y medio o top y medio. Lo pueden ir viendo según la circunstancia. Hay más personajes que usan daño físico pero digamos que no lo aprovecharían tanto. Por ejemplo, Fujua. Fujua es mejor darle daño eléctrico. Blood Ross es mejor darle daño de fuego. Entonces usan Shigure antes que usar este tipo de set. Eso lo tienen que ir viendo. De hecho, si prueban los dos sets van a notar la diferencia. Recomendaciones para qué modo usarlo. Prácticamente no tiene ninguna limitante. Senta que tiene que ser golpe físico y rango mili. Así que lo podrían usar en cualquier modo. Sea AOE, cooperativo, jefes, lo que gusten. No es un multiplicador muy grande para grandes dificultades. Pero se rescata bastante bien. Se las arregla si no tienen mucha dificultad y tienen un buen nivel dentro de todo de la Valkyria. También tendrían que tener en cuenta los multiplicadores. Y el rango de la Valkyria a la cual se lo ponen. Si es que, por ejemplo, para desbloquear un golpe crítico o que una habilidad haga un golpe crítico tenga que tener una skill leviada, deberían tener esas cosas en cuenta. En fin, eso sería todo por este video. Si tienen alguna duda, déjenlo en comentarios. Y hasta el próximo video. Bye bye. Chau.